Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Silent Hill 3 Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en el metro Básicamente en la sección del metro Tenemos que volver a casa y tenemos que coger el andén El tren en Bergen Street En la plataforma número 3 Vale Vamos a probar Venir por aquí Que parece que esta es la plataforma número 3 Mira, ¿ves? Bergen Para adelante es Concurso y Bergen es hacia aquí Esto es Hassel Y Bergen que está al fondo, ¿qué? Vale, tu Bergen Street es pa'lante O sea, es aquí Donde tendría que coger yo el tren Pero no hay tren No hay tren Uy, 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 joder Puto mareo, macho Por aquí no puedo pasar Es que recuerdo Que si te bajas de aquí Te matan Te atropella el tren Vamos a probar por aquí A ver, a ver, ¿dónde doy? Al otro lado, ¿no? Sí Joder Perritos No hay tren No hay tren En amarillo En amarillo Ah, por aquí Vale Vale No puede subir, así que Ya subo yo por aquí Vamos a ir a la plataforma 4 ¿Qué es esto? Esto lo leí hace mucho tiempo Solo es una revista ocultista Me parece un montón de basura Aunque no está mal si uno la lee por diversión Las almas de aquellos que murieron de repente por suicidio o accidente no se dan cuenta de que han muerto A veces se quedan y rondan ese lugar en particular Estos espíritus han perdido los sentidos y recuerdos humanos Y solo pueden sentir una y otra vez el dolor y la tristeza del momento en que murieron El dolor puede ser El dolor puede ser tan intenso El dolor puede ser tan intenso que buscan salvación en los humanos O envidian a los humanos sus vidas En esas ocasiones pueden poseer a los humanos Sitios conocidos como lugar de suicidios o área de alto riesgo de accidente suelen tener la culpa Uno debería tener cuidado al acercarse a esos lugares Sobre todo el día o en la época en que tuvo lugar la muerte Si uno no quiere que le ocurra también, claro Esto creo que fue como una pista para el Silent Hill 4 Que trata muy de eso Vale, vamos a ir primero por la derecha Una bebida Isotonic Vale Volvemos No hay otra cosa que hacer Volvemos al libro Pero ahora voy a tirar por aquí Un momentito Por arriba Yo quería bajar, ¿no? Es que se ha cambiado la cámara y no sé por qué Ah Vale, espérate Tengo que volver a subir Nada, nada Otra vez para arriba Esto es lioso, ¿eh? Vale Joder Joder, con la cámara de los cojones Sí, voy a probar a subir por aquí Vuelvo a estar aquí Vuelvo a estar aquí Cosa que no debería Porque aquí ya lo he visto todo Lo que debería hacer Sí, es pasar al otro lado Sí Es explorar este sitio ahora No hay mucho aquí No hay mucho aquí, ¿no? A ver Esta no Vamos a probar primero la parte de izquierda Que esta no se puede Pero esta sí Voy a cambiar el palo Es que no quiero reventarme ¿Cuánto me quedan de balas? No me quiero reventar todavía esto No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¿Otra vez en amarillo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bajo! ¿Bajo más? ¡Ah! ¡Oh! El camino está bloqueado por trastos. Por aquí no puedo pasar. ¿Trastos? Hay una persona. ¿Hay alguien durmiendo aquí? Toda esta cosa roja es sangre. Este tío no está durmiendo. ¿Por qué ni siquiera me sorprendo? Creo que esta pesadilla me ha sensibilizado un poco. Un cadáver. La verdad es que no puedo hacer nada por el pobre tipo. Al menos me han dado suministros. Al menos he conseguido algo. Vale. Y ahora... Pues me tocaría repasar algo de aquí del fondo. ¿Qué coño ha sido eso? Ha sonado como... Como un ronquío. Alguien roncando fuerte. Trastos... Y por aquí abajo. Vale. Un cascanueces. Un cascanueces. Pero si ya he cascado la nuez. ¿Para qué lo necesito? Para algo seguro. Vale. Solo he venido aquí por esto. Nada de la cuestión queda. Vale. Ahora me queda esto de aquí enfrente. O subir. ¿Pero subir? No. Pues sin subir, sí. ¡Ah, no! Las cadenas que aseguran las puertas están fijadas con un tornillo y una tuerca. La tuerca está bien atornillada. No puedo girarla con las manos. ¿En serio? He usado el cascanueces. Por la cara. Cartuchos de escopeta. ¿Dónde está? Una caja envuelta para regalos. ¿Será un regalo de cumpleaños? No, no lo creo. Nadie que conozca me daría algo así. Pero me lo llevaré de todas formas. Podría serme útil contra los monstruos. Escopeta. Escopetit. Sí, señor. Gracias. Anda. Tú estás durmiendo? Tú estás durmiendo. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Hostia! Te puedes morir ¿Y yo? ¿No se muere? ¡Gracias! 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 ¡Te mueras ya, coño! ¡Gracias! 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 Vale, por aquí... ¡Uy! Puedo bajar por aquí Más trastos en el camino... ¿Cómo? Es solo una puerta contra incendios No lleva a ninguna parte Un momentito... Nada... Primero quiero mirar las puertas... Primero quiero mirar las puertas... Pues nada... Vale... Coño con el est... Eh... Plataforma 3 es mi objetivo, ¿verdad? 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 No, no basta... No, no estamos en la... Un momento... Bien... 인ú... ... Un momento... ... ... ... ... Ahora está abierto Entiendo ¿Y qué gano con esto? Voy a bajar por la 4 entonces A ver ¿Es la 4 o es la 2? Es la 4 ¿Qué es la 4? ¡Suscríbete! He venido por todos sitios Menos de la plataforma uno Que es donde estaba el tren abandonado con la escopeta ... ... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué tengo que hacer ¿La verdad? Ahora hay bichos aquí Pero no entiendo por qué Quizás tengo que subir arriba Es lo que me tocaría ahora, ¿no? A lo mejor Hmm... No entiendo, tío No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale. Es la puerta. Ok. Anda, que yo también jugaré un juego de terror a dos días de la Landwake 2. Me han dado cojones, ¿eh? A dos días de la Landwake 2. Es aquí, ¿no? Sí, para guardar. Sí. Voy a guardar, pero por si acaso, tío. Por si me atropella el tren, no lo haga tiempo. Y tú sabes, cargar partido aquí es un fastidio. Perdón, por el rojo. Ay. ¡Hala! Ahora sí. Parece que hay que ir por esa puerta, ¿eh? Tirando. Tirando. annotada. Tirando. 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 no me lo puedo creer he muerto, si vale creo que sé lo que hay que hacer ver que la puerta no puedo abrirla y volver a subirme creo que hay que hacer eso creo que lo que hay que hacer es eso no, 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 no Vale Y así llamo al tren O sea, así viene el puto tren Y ahora me puedo montar, ¿no? Al final de la puta línea Tengo que dar la vuelta, ¿no? Sí, tengo que bajar por allí La cámara, tío En todo el final, ¿sabes? En todo el puto final está esto Todo para llegar a mi casa, ¿eh? La que tengo que liar Este símbolo dibujado en el suelo Espero que no me caiga una maldición por pisarlo Paso de guardar ahora mismo Quiero seguir un poquito más ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No hay nada Este es grande Ah ¿Cómo voy de vida? Voy perfecto Mientras Heather no mire para otros lados Eh Cartuchos de escopeta Y botiquín ¿Cómo? Hay un periódico en el asiento Los mismos viejos y aburridos artículos No hay un periódico en el asiento No hay un periódico en el asiento Cuidado No hay un payer ¿No hay un periódico? Ooh está duro el cabrón como me ha dejado en amarillo como el tren supongo que se está cargando es que ya me bajo ¿verdad? si cinemática y todo el modelado de la cara es impresionante de verdad os lo digo mira otro de esto aquí pues podríamos dejarlo entonces ahora sí que sí por aquí ese viejo dibujo está pintado entre el graffiti parece que también lo pusieron aquí pero ¿quién lo hizo? ¿y por qué mi cabeza? bueno vamos a dejar el capítulo justamente por aquí vamos a guardar así que chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado dislike si no y ya sabéis si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal tan solo tenéis que darle like a los vídeos suscribiros compartir comentad y activad la campanita de la suscripción para que youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo así que nada más un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo The Silent Hill 3 hasta otra zacales